Durante la audiencia a la que asistió este lunes 6 de noviembre por el juicio de fraude fiscal, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sacó de quicio al juez Arthur Engram, quien lleva la causa en su contra y quien tuvo que pedir a la defensa que controlara su cliente. El multimillonario de 77 años llegó a las 10 horas local al Tribunal de Justicia del sur de Manhattan para ser interrogado ante un tribunal por inflar el valor de sus activos para beneficiar a su imperio inmobiliario, en uno de los múltiples casos que puede alterar su pretensión de volver a la Casa Blanca el próximo año. Trump llegó desafiante. Acusó a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y a todos los demócratas de emprender una persecución en su contra de acuerdo con medios como NBC News y CNN sobre la acusación de que infló los precios de los inmuebles. Trump dijo que si hubiera querido aumentar la declaración como dijeron que hizo antes de que descubrieran lo ricos que son, habría añadido valor de marca y lo habría aumentado en decenas de millones de dólares, subrayando que fue su valor de marca lo que en realidad lo convirtió en presidente en las elecciones de 2016. Desestimó las acusaciones de que las declaraciones de la situación financiera de la compañía eran fraudulentas y dijo que en realidad no eran documentos a los que los bancos prestaran mucha atención. Enghoron se quejó de que las respuestas de Trump eran demasiado largas a preguntas que eran de sí o no, por lo que le pidió que respondiera a las preguntas sin nada de discursos, antes de pedir a uno de los abogados de Trump que controlara a su cliente. Esto no es un mitin político, agregó el juez. En los últimos días, Donald Trump se dedicó a postear en su red Trust Social en contra del juez Enghoron, a quien calificó de loco, totalmente desquiciado y peligroso, un juez que odia a Trump y que es una vergüenza para la profesión legal. Todo el mundo. Trump tiene otras cuatro causas abiertas, pero de momento los problemas legales no han hecho mella en su popularidad en las encuestas. Gracias. 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 Gracias.